Buenas tardes, estimados lectores y auditores, tenemos de vuelta la sofisticación y la elegancia iconoclasta de Alain y el talento financiero, ya estaba discutiendo con Gina y su pasada, digamos, su potencial pasada, digamos, estaba buena. Así es que un gusto. Está ruda, está ruda, está ruda. Está de casino, está de casino all in. No, 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 no. Acá, mira, le he comido unas poróganis. Mira, la historia completa es muy buena, pero partamos con qué trae Alain de Europa, que ahí es donde está pasando la información. No, vamos, ya me voy a norte. Vamos, vamos, vamos. Ya me voy a norte. Primero fútbol, primero fútbol. Quieren escuchar la opinión de fútbol, del aniversario del octubrismo. ¿Qué está pasando? La verdad es que no he visto TV, no he visto nada. Hay protesta en Plaza Italia, sí. No sé en regiones, pero... Pero son menores, protestas menores. En Antofagasta, por ejemplo, la otra vez que hablan barrada, ahora son 10 cabros que les pegan un par de patadas en la raja y chau. Ya. Sí. No, por más que trataron de organizarse algo, la verdad es que ha sido menor el impacto, es decir, no hay ningún metro quemado. Ahora, ahora yo, como para comentar el fútbol y la perspectiva de Alain y tú, ya, you know, me interesa. Ustedes conocen la mía del blog, así es que es interesante bien ponerla. Bueno, primero, el discurso hoy día del presidente fue de una falta de refinamiento, de sofisticación, tal vez no en el fondo. Yo le dije de inteligencia, yo le dije de inteligencia, porque es... Pero al menos de refinamiento, porque tú sabes el fondo de esta gente, tú sabes que les gusta el movimiento, el octubrismo, lo validaron, y tú sabes de dónde vienen. Pero la torpeza del lenguaje, o sea, no es un lenguaje completamente torpe, y con falta de... hicieron malas referencias a eventos que no sucedieron o que todavía no se sancionan. Y es el presidente de la república, ya no es un candidato, no hay alguien que está como peleando algo desde la vereda del frente. Me parece absolutamente torpe. Entonces, puedo coincidir contigo, Alain, en el que es falta de inteligencia o realmente... Yo creo que él escribió el discurso, ¿eh? Tú decías quién le escribe el discurso, pero creo que fue él. Pero es que es completamente torpe, totalmente poco prolijo, sin chequear datos, completamente contradiciéndose, ok, vamos, mira la torpeza, o sea, decir que hubo violación a los derechos humanos de carabineros, es decirle a los mandos que estaban en esa época y que siguen ahora, que violaron los derechos humanos, porque eso es institucional, estaba acusando a la institucional. En vez de cambiar el lenguaje y decir, ¿saben qué más? Hubo abusos, hubo crímenes, hubo delitos, porque nos vimos sobrepasados por algún evento que no esperábamos, y por ende estamos reorganizándolo y estamos preparando... No, derechos humanos. Entonces, es un peso torpísimo, o un poco inteligente, como dices tú, Alain, no sé cuál es tu opinión, o no están ni ahí. Derechamente no están ni ahí, les da lo mismo lo que viene el resto del perraje, del hueonaje, y si les gusta, les gusta, y si no, nosotros vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Y esa es la sensación que me da, digamos, que no reconocen el tsunami que se les viene en camino a esta gente. Ni siquiera por la encuesta, porque ya las encuestas te están diciendo que 27% de aprobación y todo eso, pero lo ves en el ambiente. En el ambiente te das cuenta que, a diferencia de seis meses atrás, un año atrás, que tú tenías que caminar por huevo, en el fondo, ahora les dan como si nada, y al revés lo están cancelando a ellos. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? De verdad, o viene una burbuja ideológica, o es tu teoría de que realmente no hay mucha inteligencia. Yo creo que sí ha sido un alumno mediocre, a Boric, digamos, con todo el respeto para la figura del presidente, pero ha sido un alumno mediocre, y yo creo que sigue siendo un tipo que le falta, es forzado, es forzado, sin duda, pero le falta esa inteligencia, y uno podría ser también inteligencia emocional, digamos, porque no es obviamente inteligencia pura. A Piñera tenía una inteligencia, digamos, sobre... Claro, muy racional, pero le faltaba ese carisma, esa cosa. Entonces, no es todo, pero una inteligencia emocional también, y yo cuando veo efectivamente el discurso, o cuando se presenta y todo, hay una falta de esa inteligencia que es necesaria para un líder, que es de poder interrelacionar cosas complejas, y sacar una visión profunda, una visión rápida también de la situación, y yo creo que no lo está haciendo. Pero yo creo realmente a este nivel que es una falta de capacidad, no una falta necesariamente de, yo diría, de empeño o lo que sea, sino que hay realmente algo que no está... O sea, imagínate ser presidente de la República, o sea, es un tremendo cargo, ¿cierto? Y no es por edad, hay gente, digamos, mucho más joven que Boric, que ha mostrado inteligencia y todo, en otros países y todo. Entonces, la juventud para mí no es un impedimento, si la persona es inteligente. No hay amor, no hay respeto, no hay prolijidad con lo que está haciendo, si es hacerlo... Claro, claro. Es como que lo escribió en la mañana, cuando se levantó, tomó café, lo escribió de la rápida, y fue, digamos. O sea, no hay ninguna... Me molesta, me molesta. Y, claro, yo justamente ayer en la tarde hablaba, para ilustrar un poco eso, con una persona que había estado en la escena anual del comercio de la CNC, y estaba Boric de invitado, digamos, y decía, qué vergüenza, porque parecía como un alumno desalineado, digamos, que venía ahí frente a los empresarios, y decía, bueno, qué falta de representatividad, de respeto, de todo, digamos, ¿cierto? Y es cierto que... Y conversamos justamente de ese tema, y justamente el uniforme o el hábito, para decirlo así, de alguna forma, ¿por qué te vistes bien cuando tú asumes un cargo, etcétera? Porque tú representas, digamos, el país, ¿cierto? Y tú te desvistes de tu nombre y apellido, y vistes, digamos, realmente el cargo, y creo que todavía son cosas simbólicas. Por eso que a mí, por ejemplo, me gustó bastante lo que hizo Hugo Morales, de tener un traje, digamos, como más indígena, étnico, pero era impecable, pero formal, impecable, sin corbata, pero impecable, siempre, ¿cierto? Y eso no tiene nombre. O sea, la verdad es que... O sea, no sé, molesta, y no es por ser, digamos, extremadamente conservador ni nada, sino que hay realmente una falta, justamente, de inteligencia, más allá de ser alguien que quiere romper, digamos, las tradiciones, etcétera, pero se pasa llevando la imagen del país y el respeto por la mitad de Chile, no sé, yo no encuentro... Complementando un poco, una cosa que estaba escuchando hoy día en la mañana en la video, el pato Yáñez, que le mandó Lagos Beber a... Ah, sí. pero... Sí, sí. Fue, pero con todo. Sí. ¿En qué sentido? Para la gente que no sabe, Jackson salió de nuevo pontificando de que, entre comillas, no se retractan, pero el contexto era distinto cuando, como potenciaba la violencia, era un contexto distinto. Obvio. Y Lagos Beber le dijo, oye, o reafirmas, o te retractan, no tienes camino intermedio acá, porque cuando ustedes nos critican a la conceptación de los 30 años, no nos miraron nunca al contexto. Entonces, el contexto es cuando te conviene... No, si las cosas son o no son, así que, o estás con la violencia, o no. Es centro-izquierda, disparándole, pero así, sin asco, sin asco. Y eso, por otro lado, las declaraciones del presidente, lo que a mí me da a entender es que, quiero verlo en perspectiva, en el sentido de que el único momento que quizás Boric se adaptó muy bien, fue en la segunda vuelta presidencial, que se adaptó a lo que la gente quería escuchar. Y eso no hay que olvidarlo. Sí, fue perfecto. Pero del momento que tomó la presidencia, la estrategia funcionó perfecta. Perfecto. Pero del momento que tomó la presidencia, el presidente debe estar con un problema de cable a tierra, pero impresionante. Entonces, no es siquiera que tenga el tema ideológico encima. Yo creo que esto va más allá. Esto es como como el César está de nuevo y nadie le dice. Y nadie se atreve a decirle debe estar con un nivel de aislamiento y eso si ya de por sí por ideología se aíslan, pero esto es un aislamiento doble. Porque realmente cuando ya el 80% quiere paz, quiere tranquilidad, quiere... El chileno ya, si se acuerdan más quería, ya pasó esa etapa. Bueno, quiere solo salir adelante y que hay otras prioridades que son nada que ver con las prioridades que tiene el gobierno. La verdad es que yo creo que le hace falta un cable a tierra. Esa es mi lectura por lo menos. Porque sí lo tuvo para la segunda vuelta, se adaptó en una hora, se adaptó. ¡Tum! Fue una... Entonces el presidente sí tiene capacidad de adaptación, pero como candidato, pero como presidente no lo ha mostrado y eso me extraña mucho. Y eso realmente extraña mucho que no se haya adaptado. Lo comparo mucho a cuando, hablando de finanzas, cuando tú tienes una racha ganadora de posiciones. Una, dos, tres, cuatro, y te creí el dueño del mundo. Y te llega una que tal vez que a lo mejor es catastrófica, pero tú dices, ok, no es tan catastrófica y va a seguir mi racha después. La racha de elecciones que tuvieron que a todos no hizo... En realidad, ok, fuimos a la izquierda, nos fuimos a la extrema izquierda con esa racha de cuatro elecciones. ¡Tah, tah, tah! Incluso la derecha. La derecha empezó a hablar de cosas que son de izquierda en el fondo, socialdemocracia, progresismo, y empezó a tirar esos términos porque probablemente también tal vez pensaron que el país completo se había movido bastante hacia la izquierda y te aterrizaron ahora el 4 de septiembre. Entonces, tal vez tienen esa impresión de que en realidad el país se movía hacia la izquierda y este es un resultado en contra porque la gente, las fake news y toda esa tontería y todavía a lo mejor se lo creen, ¿no? Anda a todo saber, ¿no? Sí, el tema de las fake news se lo compraron y por eso es que no tienen calda a tierra. Ajá, pero es cosa de ver el... Tú te acuerdas la palabra correcta, como el side guys ahora que existe de los medios, el periodismo, la gente, que los están atacando con todo, los están cancelando, ¿cómo no se dan cuenta de eso? Eso es un completo ambiente diferente, no son encuestas, no son votos, es que la gente ya no tiene miedo de la cancelación, no están ni ahí, no están ni con ir de frente contra la gente, contra los problemas más radicales que antes pisando huevos y ahora ¡pah! ¿Cómo no se dan cuenta de eso? Eso puede ser el síndrome de la vanguardia revolucionaria, cuando casi Boric empezó a decir que él estaba como, ah, la constitución estaba como demasiado adelantada, lo hicimos el esfuerzo pedagógico o etcétera, era también, eso está muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy el reflejo de una mentalidad efectivamente de que ellos son la vanguardia revolucionaria y que el país va para allá, etcétera, y bueno, y eso obviamente de nuevo, hablamos ya hace varios meses atrás del fenómeno de las sectas, y las sectas se refuerzan, digamos, aún cuando están vilipendiados por todas partes, ahí se hacen los mástires, etcétera, y entonces es la voluntad de Dios, digamos, o de la divinidad, etcétera, de que sufran y entonces está un poco eso, que yo pienso que está bien dentro de esa mentalidad sectaria de reforzarse incluso en la adversidad, y sobre todo en la adversidad, porque una secta está básicamente destinada a enfrentarse a todo el mundo, por definición, si no sería una religión, pero una secta tiene ese funcionamiento y creo que ahí estamos viendo, creo yo, un mecanismo mental, digamos, bastante similar. Pero una secta, por esencia, una secta es reducida, porque no puedes engrupir a tanta gente tanto tiempo, ahora están en un país como nadie les dice, como en la coalición de gobierno, entre ellos, tú dices que entre ellos se engrupen, una secta entre ellos mismos. Pero digo, no, pero ellos, no, pero ellos son un grupo que los protege, ellos están con su grupo. Pero, pero, un hecho, un hecho, este cabrón que nombraron director del metro a alguien que llamaba a evadir. Eso, eso te muestra lo malo que es la ideología, que, que porque ni siquiera reculan y le vegan un PLR como corresponde, no, se lo bancan. Es, y eso muestra realmente de que son un grupo que se está aislando del país, que no tienen ni idea lo que se viene en Europa, la crisis financiera más grande, probablemente tercera guerra mundial, no tienen ni idea de los eventos que les van a tocar en los próximos tres años. Y, y yo insisto que va a ser muy duro, muy doloroso, económicamente y todo, tenemos que adaptarnos de alguna forma. Pero, esto va a hacer que toda la canalización de energía va a ser un rayo láser a el Partido Comunista, al Frente Amplio, y va a llegar a un punto en que, en que no van a sacar un voto. ni siquiera los comunistas van a votar por los comunistas y van a ser completamente borrados de la fase que siguen en este discurso, es decir, y claramente siguen porque mantienen al director del metro, alguien que sea, oye, evade, es de una racionalidad simple, si tú no puedes ver una racionalidad simple por tu ideología, esa ideología los va a llevar al mega fracaso, si eso es lo que no se dan cuenta y al final van a ejercer Boric, y lo quiero dejar así como plasmado, puedes terminar siendo uno de los mejores presidentes de Chile porque va a ser capaz de eliminar al comunismo de Chile. Mira el absurdo que estoy planteando. Por algunas décadas al menos, siempre resurgiendo de alguna manera. Sí, sí, pero puede terminar siendo el que sepulte el comunismo en Chile y lo cual sería maravilloso, yo sería agradecido el resto de mi vida si es que eso llegase a ocurrir, así que nadie sabe para qué trabaja. Eso es como el proverbio, el proverbio no hay mal que por bien no venga o algo así. El problema y ok, esa es la externalidad positiva del tema, pero el problema es que para mí, justo, es que tienes un gobierno que no ve la realidad y por ende tal vez no identifica que efectivamente la seguridad ciudadana o la inseguridad que tenemos ahora es el factor principal de de gestión que tienen que tener, están impulsando cosas que se las van a tirar por la cabeza, probablemente el tema de pensiones se los van a tirar por la cabeza, la reforma tributaria cada vez más, o sea, están perdiendo cada vez más piso político e ideológico para impulsar esa reforma porque son tan testarudos y son tan ideológicamente cerrados primero que ellos piensan que porque en el discurso de hoy día me llamó la atención que el presidente decía ok, tenemos que abrirnos, tenemos que salirnos de nuestra posición de confort ideológica en el fondo de cómo nosotros vemos las cosas y sin embargo todas las soluciones o todo lo que planteó se basa en sus posiciones ideológicas o sea, no tenemos el diagnóstico de por qué, por qué pasó el 18 de octubre pero estas son las soluciones y hay un factor hay un factor que hay que leerlo la abuela contó que te pueda caer bien te pueda caer mal que está jugando bien sus cartas que buena estrategia Pamela Giles Pamela Giles Pamela Giles Pamela Giles vino y se unió con el PDG se dio cuenta el poder que tenía el PDG y dijo el poder hay que agarrarlo se llevó en buen y te lo gustó y agarró ese poder se centró un poquito y que Cariola quería ser presidente de la Cámara de Diputados ah, me rechazaste el quinto retiro chao y se la mandó a guardar en dos segundos y fuera y y les va a controlar toda la agenda bueno, les va a controlar toda la agenda al gobierno de Boric y no se han dado cuenta de que tienen un terremoto de grados 10 en el Congreso y que no se lo van a sacar con nada entonces este gobierno no está entendiendo nada no están leyendo políticamente no están entendiendo lo que está pasando en el Congreso no están entendiendo lo que está pasando en la ciudadanía no están entendiendo lo que está pasando en el exterior entonces es un gobierno de la irrealidad pero a mí me extraña no te extraña del Partido Común del PC que igual son hábiles o sea son súper ideológicos pero son hábiles en reconocer los ciclos me extraña eso de verdad el socialismo yo creo que están como medio apartados en el fondo entonces están ahí como si les va mal nos apartamos y nos convertimos en oposición pero el Partido Comunista es parte del eje duro del gobierno me extraña mucho que no lo que sucede a Janer es que el Partido Comunista es el mismo Partido Comunista de los 70 no es el Partido Comunista Chino que se fuese el Partido Comunista Chino sería muy distinto estaría aprovechando esta oportunidad y la estaría aprovechando de forma inteligente yo creo que que su mismo seteo ideológico es el que le impide ver la realidad si eso es lo que estamos viendo es decir finalmente están pasando muchas cosas que el mismo Teliel si tuviese un poquito de visión y si supuestamente maneja a Boris le diría oye corta el deseo hay que hacer esto esto adaptémonos y no vamos a ser masacrados estará tomando quizá un poco de distancia pero creo yo que estando en el poder es decir que cuesta llegar al poder que cuesta llegar al poder entonces estando en el poder desaprovechar la oportunidad y pegarse un disparo en los pies como lo están haciendo claramente no lo están leyendo no lo quieren leer no lo quieren leer y no saben por dónde agarrarlo y probablemente nos faltan los que si vamos ahora a reactivar el 18 de octubre y no les pasa nada pero ideológicamente el Partido Comunista Alain debe ser muy cego el Partido Comunista ideológicamente cuando hace las revoluciones crea caos en el fondo crea caos para generar ansiedad en la gente y queremos retornar a nuestras vidas normales y esta gente que crea el caos les promete volver a la normalidad a cambio de ceder libertades ese es el trade off entre comunismo revolución pero esta gente que supuestamente cacha perfecta esa dinámica no retomó el orden lo dejó correr esa cuestión para mí es completamente es raro es rarísimo sí porque pero eso es normal es como a ver yo creo que para efectivamente complementar yo creo que el Partido Comunista ha mostrado una cierta rigidez ¿cierto? es un partido bastante rígido por su estructura etcétera y obviamente se hizo garante del programa siempre ha dicho que estaban ahí como incluso cuando fue con Bachelet que eran los garantes de la ejecución del programa y yo creo que ellos por eso mismo no quieren no tienen la flexibilidad como para decir bueno vamos a cambiar ese programa porque a lo mejor no está muy bien y el tema del orden yo creo que el problema es que están exactamente frente al tema de sería alguien como ser anti-arma y después tener que usar un arma para solucionar un problema entonces no quieren usar la herramienta porque sería también de alguna forma una contradicción a lo que ellos han dicho entonces porque tampoco tenemos guardas revolucionarios no tenemos todavía digamos la fuerza armada a mano del Partido Comunista ni nada entonces es usar en realidad la gente que de alguna forma siguen odiando entonces no creo que lo quieren potenciar no lo quieren empoderar para lograr un objetivo entonces yo creo que es una estructura bastante rígida pero se están desvirtuando por supuesto pero no les importa eso no sé si es un partido que tiene vocación de mayoría al contrario tiene vocación de minoría como que no están pensando que vienen unas elecciones y que van a ser barrios del mapa si siguen en esta trayectoria no sé pero no creo que les preocupe mucho yo creo que las estructuras que tiene el país actualmente y menos con el rechazo del 4 de septiembre están viendo digamos que existe la posibilidad de lograr el poder por la vía revolucionaria que justamente ese Partido Comunista de los años 70 60 que todavía ellos tienen y ahí yo creo que ven que no sé si se puede decir morir con las botas puestas o algo así pero me parece que hay un poco de eso ¿saben lo que lo que me acabo escuchándolo? se les cayó el plan el Partido Comunista es rígido pero tenía una planificación y hay un compadre que la Lexi no sé cuánto hay un canal de YouTube que explica bien de que todo el estallido social no fue estallido si no fue planificado que la estación del metro la atacaron justo a las 11 de la noche que eran como 50 una serie antecedentes que yo le compré la teoría de que esto primero no sé partieron con los mapuches en los años 90 las barras bravas hicieron una serie de construcción para llegar a este punto mi hipótesis ¿sabes cuál es? es que le salió muy rápido el gobierno puede ser bien posiblemente sí no 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 y probablemente lo tenían planificado un día con su plan en ejecución lenta y concreta paso a paso paso a paso y de repente se le adelantó el gobierno se calentaron con la oportunidad de la constituyente entonces imagínate gobierno constituyente se le estaba adelantando el plan 10 años o 20 años y al salirse del plan no tuvieron capacidad de adaptación eso les pasó eso creo que les pasó porque si hay hay un partido que es riguroso planificado y todo si hasta controlan con gente de casas el partido comunista hay que entender eso entonces yo creo que el plan se le adelantó y con esto cabros chicos que no saben manejar no saben administrar y se les desarmó completamente en 6 meses el capital político se destruyó la constituyente y por lo tanto se fueron a foca cero y ahora se ven con la posibilidad de administrar y no se están dando cuenta que la única posibilidad de sobrevivir es que administren relativamente bien al menos la seguridad eso no lo pueden ver por ideología y no tienen la capacidad de adaptación de adaptar el plan creo que eso les pasó eso yo creo que también perfectamente puede ser perfectamente pero como sea en el fondo nos vamos a nos estamos estancados estamos estancados con un gobierno 3 años más que está completamente desconectado de la realidad y vamos a como decía Gino y tú probablemente Alena ahora nos traes novedades desde viejo continuante vienen cosas que no tienes ningún control sobre ellas pero que vas a tener que gestionar al menos para amortiguar los impactos y ni siquiera están entendiendo la dinámica social interna del país que ya se les dio vuelta ya se dio vuelta como comenté en la gráfica que el octuburismo murió el 4 de septiembre esa cuestión es obvia y fue una masacre ¿por qué no se giran? ¿cómo no se giran? ¿cómo no entienden eso? insisto tal vez la masacre que está agarrando la exponencial exactamente y pasó del 63 al 80 sí pero y es lo que es lo que se estudian y tal vez en la teoría de que tuvieron tantas tantos win consecutivos que que se que están engrupidos están engrupidos con el hecho de que en realidad es lo que nosotros decimos y fue una una derrota puntual porque 4 4 1 igual estamos ganando eso es lo que deben pensar yo no sé es raro pero pero todo se va a dar vuelta que la gente sigue siendo izquierda que se va a dar vuelta y no 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 le dieron nada no le dieron nada lo que pasó y se le fue del plan claro entonces ahora probablemente su plan sigue con infiltrar la fuerza de armas poner no ya están sonaron sonaron con ese que lo tenía si cualquier cosa que intenten hacer con cara de dinero las fuerzas armadas todos van a saltar la semana pasada ya fue una cuestión o sea no no el el ambiente actual es no toquen a los carabineros y no toquen a las fuerzas armadas lo que hagan van a saltar los tuits antiguos los retuits ya están fritos no pueden me pueden intervenir cualquier cosa que vayan a hacer políticamente están fritos entonces ¿cómo no reconocen eso? ¿cómo no cachan que aquí están fritos? que no lo van a ver eso es el problema de la ideología y más encima de cuando te saliste del plan son muy buenos siguiendo en un plan le quitaste el plan y es como ¿qué hacemos? claro eso es eso es sí y hay cosas interesantes que de alguna forma siempre normalmente es el gobierno que administra a a la gente a los súbditos y ahora lo que estoy viendo en pocos días ayer tuve un par de encuentros muy interesantes y entonces claro es decir bueno nos quedan como tres años y nosotros tenemos que administrar ese gobierno de alguna forma administrar nuestros asuntos para pasar a través de ese gobierno porque no hay nada que esperar de él entonces tenemos que de alguna forma como se hace en muchos países como Argentina por ejemplo que es un buen ejemplo donde la gente dice ya bueno el gobierno es el enemigo digamos es como el viento de frente y hay que ir empujando y administrar cómo sobrevivir frente a ese gobierno y aquí obviamente no tan grave pero es un poco lo mismo que uno digamos cambia un poco la postura frente al gobierno y dice bueno ahora me toca a mí navegar ¿no es cierto? por unos años en un gobierno que sabe que inepto que no sabe muy bien para dónde va hasta que bueno llegar al final y salir vivo ¿no? que sea inocuo que sea un gobierno inocuo que no provoque daño claro eso sería lo ideal que no genere por lo menos para una empresa pero si uno obviamente o sea uno tiene que hacer de alguna forma una gestión activa frente a ese gobierno no ser pasivo no ser pasivo porque ahí estás frito entonces hay que hacer una gestión pasiva activa perdón tomando en cuenta bueno la realidad nomás del gobierno que hay y lo digo ¿por qué? porque ayer lo que estaba escuchando era por ejemplo decía así pero si tú hablas digamos con tal persona digamos bueno tienes que darle algo darle algo no sé cambio climático darle digamos energía verde renovable o sea darle algo para que tu proyecto pueda pasar ¿cierto? y que haya detrás digamos una especie de de zanahoria para que lo compre y pueda ir donde sus compañeros bueno es que sí yo bueno autoricé o apoyé o apoyo a esta empresa porque viene con un proyecto y claro sería un 5% y el 95% de hacer pasar digamos la inversión y todas las cosas pero no ir frentón no ir digamos frontal no enfrentar directamente tratar de de administrar eso con la narrativa con con lo que tú empujas etcétera y y bueno y es un tema también de navegar por aguas turbulentas yo creo que lo principal y lo que decía Gino la semana pasada me parece es que se preocupen de la seguridad eso es lo que ese es el es tienen un solo trabajo como dice el dicho you have one job uno seguridad el resto la gente se va a preocupar porque si tú estás seguro en el país vas a empezar a invertir vas a empezar a comprarte cosas la seguridad lo hace y no lo tienes ahora entonces estás preocupado de reformas tributarias recolectar más plata y la liquidez que lo hemos visto toda la gente está recogiendo inversiones el otro año hay cuánto la caída de inversiones 30 40% depende del sector 50% viejo ya la arruinaste ya a lo mejor no enteramente el gobierno o porcentaje pero pero ya está ahí frito preocúpate de lo que es importante no lo que dijiste el estado de derecho el estado de derecho es súper importante fundamental esta gente no son estadistas ni siquiera son políticos son activistas ese es el problema no se preocupan del bienestar general si se preocuparan del bienestar general estarían preocupados de la seguridad primero porque de lo otro entenderían que no son capaces de modificar eso ya no ya fue ok saben que vamos a preocuparnos del país vamos a preocuparnos del bienestar del país vamos a controlar la delincuencia la inseguridad vamos a controlar la inmigración ilegal y no esta gente no es estadista pero ojo que trató de borichir a la sagasta y decir que iban a ser unos perros con la delincuencia y que si habían ilegales se tenían que ir y todo pero el problema es que son palabras y el problema de este gobierno es que no tiene el cómo no tiene un cómo no a ver Piñera uno le puede criticar muchas cosas pero sabía el cómo hacerlas cómo tenía que manejar el congreso cómo tenía el cómo que es muy difícil el cómo el que en la empresa el gerente hay muchos gerentes que hoy se dan la gran idea pero nunca la bajan y ahí cómo cómo se ejecuta y ahí cuál es el presupuesto y vamos ese cómo es lo que tiene cero capacidad de cómo entonces ni siquiera pudieron ejecutar un presupuesto de gasto y imagínate la tontera la incompetencia de ejecutar adecuadamente con un presupuesto es una muy buena es una muy mala señal de administración muy mala señal gasta toma gástalo y no son ni siquiera a eso son capaces de hacer correctamente claro y es cosa de ver también la PGU que la rechazan por tonteras porque no está coordinado en vez de hacerlo todo automático por eso el problema de este gobierno es el cómo y es insolucionable porque es una generación con todo el respeto que me merece el presidente de la república que nunca ha trabajado un peso en el mundo privado siempre ha sido beneficiado por el estado y yo claro yo he sido funcionario público dos años pero no sé 20 años de mi carrera he estado en el mundo privado y es mucho más rudo que el mundo público entonces entender esa diferencia y todo cómo funciona realmente la economía hace que que estén en esta irrealidad y que no tiene cómo cambiarla si ese es el problema no sabe cómo porque nunca lo ha vivido nunca ha pagado un impuesto ni un formulario 29 no ha hecho nunca nada del mundo real no sabe lo que es quebrar una empresa no sabe lo que es los mil problemas de venta de que te aprueben los permisos municipales no tiene idea de todo ese mundo de problemas que hoy en día vive la ciudadanía en el día a día o refill 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 vamos a refill listo chau Vamos al aire, vamos al aire Vamos, está iniciando la reflexión Gino con Europa Dale Gino, todo tuyo Yo ahora escucho nomás No, que No, bueno, Alain sabe mucho más de Europa que yo Pero lo que la semana pasada fue mucho más intenso Creo que claramente el ambiente está rarísimo Esta cuestión que le destruyeron el Nord Stream a Rusia Claramente fue un sabotaje Muy probablemente de Estados Unidos que tiene conflicto de interés Hay un youtuber que puso que el hijo de Biden está detrás de la empresa competidora Que justo inauguró esa semana y destruyeron el tema Hay un tema de conflicto de interés Parece bastante grande atrás de esto Siempre las guerras tienen conflicto de interés Y es bueno saber por dónde vienen esos conflictos de interés Y el tema es que los políticos actuales no son en Europa No son Churchill Claramente una generación mucho más débil Y estamos en una situación finalmente en que yo creo que Si el riesgo de guerra en Europa es muy alto Porque aparte está la embarrada con los bonos Ha sido una locura lo que se ha dividido en Inglaterra Con los bonos a largo plazo Sí Una locura Es una locura Y lo peor es que yo creo que no ha parado Y que finalmente siempre La fuerza de la edad es mucho más fuerte Es decir Tú puedes alterar por 10 años el mercado de bonos Y esto va a quedar en la historia Y después las tasas de bonos van a terminar En el riesgo que corresponde Un 15, 20% Va a terminar allá Destruyendo todo lo que tenga que destruir Que son Probablemente todo el sistema europeo se cae Con ese nivel de tasa de interés Entonces Es una situación muy ruda Porque más encima Yo creo que en el blog Adjaner la viene planteando desde 2012 Por ahí Toda la embarrada que viene con Europa Y fueron estirando el chicle Estirando el chicle Estirando el chicle Y cuando tú La recesión anterior No solucionan los temas de fondo Simplemente pateaste el candy Pero ya el candy ya está demasiado grande Con el COVID Se gastaron una cantidad de lucas De locos Entonces No hay No hay salida Casi que a las guerras Eso es lo más terrible El problema es que Putin No quiere ir a la guerra Las tasas cero Terminaron de hacer el trabajo Eso ya arruinó completamente El mercado de capitales Sí Entonces Muy complejo el escenario De Europa No sé cómo lo ve Ale Sí La verdad es que A ver Yo me Me entusiasmé De alguna forma Por Por el Por el nivel en general De gente Efectivamente Que uno ve ahí El nivel en general Digamos Las empresas Etcétera Y la verdad es que Empecé Mi estadía Mi estadía Bastante Como optimista De ver que había gente Que hace una lectura Bastante buena De la situación Etcétera Y después A medida que Pasaba el tiempo Empecé a ver Exactamente La La corrupción Política Que existe Y que existe A diferentes niveles Que existe A nivel europeo Yo creo que El rol que Tiene la unión europea Actualmente Es absolutamente Inaudito Está desproporcionado Es Antidemocrático Es Realmente Con una agenda Yo creo que Perversa Yo creo Porque También Ese mismo Buenismo Progresista Pero Para imponer Efectivamente Una agenda Como lo hemos Hablado muchas veces De 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 Control Sobre las masas Etcétera Y En Completa Armonía Por decirlo así Usar un término Bonito Pero Con Estados Unidos O sea Ya Prácticamente Están Están Muy muy Metidos Incluso En Las imágenes Hay una entrevista De Ursula von der Leyen La presidenta De la comisión europea Que Que Dice Que Justo antes De las elecciones En Italia Que dice Que si sale La extrema derecha En Italia Ellos tienen Herramientas No dice que Pero tienen Herramientas Para que eso No se salga De control Totalmente Antidemocrático Totalmente Antidemocrático Y Y Esa entrevista La hacen En una sala Que no sé Donde estaba Exactamente Pero Ella estaba Tenía detrás de ella Una bandera Nostroamericana Yo creo que Cuando tú eres El presidente De un estado O sea No un estado En ese caso Pero de la comisión europea ¿Cierto? Tú representas a Europa Tú das una entrevista Y nos tienes Un puto asesor De imagen Que dice ¿Sabes qué? Tú estás ahí Hablando detrás De la bandera Norteamericana ¿Cierto? Hay algo Que no anda bien Yo no sé La hago Editar Cualquier cosa Y hay muchas cosas Ahora por ejemplo Recién ¿Y tú dices Que es un error De imagen? ¿No será algo Bueno sí Por supuesto Sí, sí No por supuesto Pero digo O sea Claramente Es una imagen Que tenemos Estados Unidos Detrás Digamos ¿Cierto? De todas maneras Y hay Y ahora Por ejemplo Acaban de De aprobar Ocho nuevas Tipos de exanciones Digamos Con Sobre Sobre Rusos Básicamente Y están empezando A reconocer También La extraterritorialidad De la ley Exactamente Como lo hacen Los gringos ¿Qué significación? Eso significa Que los gringos Pueden perseguir A alguien En cualquier Territorio ¿Cierto? Con sus propias Sus propias Leyes ¿Volvimos a la monarquía Del siglo XIX? Claro Pertenecemos Pertenecemos A los reyes Si cometemos Un crimen En el otro lado No te vuelven Exactamente Hay muchas cosas Que por ejemplo Si Estados Unidos Decreta un embargo Digamos Sobre las ventas De cualquier cosa De chips O sea De Claro De chip O de tecnología A Irán Por ejemplo Y que una empresa Alemana Le va a vender algo Ellos pueden castigar La empresa alemana ¿Cierto? En Estados Unidos O en otras partes Entonces hay muchos ejemplos De extraterritorialidad Y los gringos Empezaron también Con el tema De los impuestos internos Que un ciudadano gringo Paga impuesto A Estados Unidos Donde viva ¿Donde viva? Por ser ciudadano A extraterritorialidad ¿Cierto? Y va a cobrar Los impuestos Que corresponden A Estados Unidos Si no hay Si no hay tratado De doble imposición Tú vas a pagar Sobre Digamos Lo que ganaste Un impuesto En Estados Unidos Como si hubiera ganado Tu plata allá Independientemente Independientemente De que ya hayas pagado Impuestos En el país Donde resides Esa 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 Cuentas 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 corriente Porque los bancos Que hablan Cuentas corrientes A los americanos Tienen que declarar Tienen que abrir Exactamente Exactamente Entonces Lo Lo Que me quedan Dos por ciento De batería Y quiero complementar Una idea Antes que se me apague Y después Me voy a reconectar Como en veinte minutos Vuelvo a la casa Y me reconecto Ya Más que nada Complementando esto A nivel político Arriba Pero un detalle Por abajo Este tema De la manifestación Que no sé Cómo le pueden llamar Manifestación A la sopa Que le tiraron Al cuadro de Van Gogh Te juro Que es una cuestión Que no No me cabe en la mente Como primero Las autoridades No metieron a todos Presos De por vida Es decir Esa Esa No es una manifestación Estás destruyendo arte Así es Y Y eso es un atentado Y Eso para mí Es una mega violación A los derechos humanos Es decir Y Lo segundo ¿Qué están exigiendo? No Y ¿Cuál es la exigencia Que están pidiendo? No sé Que no usen más petróleo Exactamente Porque atenta contra la humanidad Sí Y si dejamos de ocupar el petróleo Se muere El Un noventa por ciento De la población Exacto Es no entender nada Y Esa cultura WOC Tiene que ya ser Sacada de raíz Es decir Esos tipos Que se manifestaron No es manifestación Meten a los presos Y chau Y que paguen Hasta que paguen Los ochenta y ocho millones de dólares Que costaba El cuadro de Van Gogh Es decir Realmente Es una situación Que Que para mí refleja un poco Los políticos Como están De que los dejan manifestarse ¿Quién los va a dejar manifestarse? Y meten a los presos Mira Lo que Bueno A medida que Estabas viendo Había cosas muy obvias A nivel político A nivel de discurso Etcétera Como decía la Unión Europea Pero a nivel también De la política Más Más De Cada país Obviamente Veía tele Más en francés Y claro Me reconecté un poco Y la verdad Que es Absolutamente Increíble La fauna Política Como uno Puede hacer perfectamente Paralelos Con las mismas personas En Chile En cualquier parte Que están exactamente Con las mismas Ideas Con la misma forma También De hacer Exabruptos De hacer cosas Digamos que realmente No tienen ninguna Racionalidad Entonces también Completamente En En la narrativa Se fue Gino Sí Que están completamente En la narrativa Y muy Alineados Con lo que se escucha Con el movimiento WOC En Estados Unidos Bueno La gente Progre acá Y allá Entonces Esa mundialización También es bastante Increíble Pero Lo que más Me 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 preocupó En realidad Es que claro La guerra Yo pensaba Que la guerra Podía eventualmente Solucionarse Más o menos rápido Pensaba Al inicio Cuando llegué Y veía Efectivamente Durante una semana Más bien Cosas que iban En ese sentido Después obviamente Putin dijo Bueno Las cuatro regiones Ahí de Ucrania Son nuestras Hizo la ceremonia Y todo La vi en directo Y Y ahí Empezó La verdad Que la cosa A cambiar Y yo empecé A ver Desde entonces El cambio De la propaganda Porque Todas Las cadenas Televisivas Digamos En general Que sean privadas O del Estado Digamos Están alineadas Absolutamente La misma propaganda Y La propaganda Poco a poco Se volvió Realmente Pro Pro No sé si Pro guerra Pero como diciendo Saben que La guerra Se hace inevitable Ya Ya hemos Quemado La nave Diplomáticas Ya Entonces están Empezando A vender Cierto La inevitabilidad De la guerra A través De la propaganda Porque Por ejemplo Yo aquí en Chile Durante Desde que empezó El conflicto Digamos Puse la aplicación De Russia Today RT.com Para ver un poco La otra No que sea Pro Putin Pro Rusia No me importa No hay que ver El otro lado Ligue a Europa Y están bloqueados Están bloqueados No puedes tenerlo Entonces Independientemente De que sea Propaganda rusa O algo así Bueno Supone que en un país libre Digamos Bueno La fuerza de las ideas Digamos No la censura Y no estás en guerra Europa no está en guerra Con Rusia Y no está en guerra Con Rusia tampoco Supuestamente Claro Entonces Eso la verdad Es que Empezó Me empezó A llamar Mucho la atención Y a preocupar A preocupar En el sentido De que Bueno Valdría la pena Porque yo Yo estaba en Europa Para volver a posibilidad De poner un pie Digan No vamos a estar Una parte de tiempo Allá Etcétera Y en realidad Yo dije Pucha La cosa La cosa Está cambiando Y eso Fueron Las dos últimas semanas Lo otro Que me llamó Muchísimo la atención Efectivamente Cómo puedes tener Políticos Y sobre todo Tanto a nivel Europeo Como a nivel Nacional Como Macron Como Olaf Scholz En Alemania Como Bueno Todos los países Que Que conocemos Que Que estén dispuestos Realmente A Sacrificar El bienestar De su gente Y habló de eso Digamos De la cuenta De luz Y la cuenta De gas Que Ya la gente Digamos Está absolutamente Sobrepasada Por cuentas De gas mensuales O de electricidad De 500 euros Y están así Están así Porque acá Como que uno lo ve Uno lo ve Como super grave Están así Están así Están así Están así O sea Bueno Realmente a nivel Familiar Etcétera Digamos Me están comentando Que Para matrimonios Más jóvenes Etcétera Que están Digamos Terminan el mes Con lo justo Y reciben Digamos La factura De electricidad O la factura De gas Digamos 500 euros Que no tienen Que no tienen Claramente O jubilados Que tienen Una jubilación De 800 euros Y reciben Digamos 300 euros De Gente Digamos Más acomodada Que paga Como una provisión Digamos Anual En general Puede que esté pagando No sé Por decir 300 euros mensual Digamos Que ha sido Como el promedio ¿Cierto? Y después Al final Del ciclo Del año Reciben Digamos Como El saldo Y tienen que pagar 10.000 euros O sea Son 10 palos 10 palos Que tú tienes que sacar 10 millones de pesos De energía Para Digamos En un año Que tú pagaste Además de la provisión Que hiciste Un millón de pesos Cuenta Exactamente Bueno Hablamos de gente Acomodada Gran casa Y todo Pero Pero La mayoría De los europeos Los hogares europeos Actualmente Van a pagar Alrededor de 500 600 Euro Mensuales Durante Durante El invierno Que Bueno Multiplicado por mil Prácticamente Para hacerlo sencillo Bueno A cualquiera Digamos Le pega fuerte Por ejemplo Panaderos Pequeños empresarios Pero había El ejemplo Un panadero Que tuvo que cerrar Porque recibió Una cuenta de luz Y de gas De 10 palos O sea Decía Si quiero Si yo Es un artesanal Digamos Un panadero Artesanal Dice Si yo Quiero ahora Reflejar Mis costos Digamos En el pan Tendría que vender El pan Que es un kilo y medio Allá más o menos Tendría que venderlo 16 lucas Imagínate ¿Cierto? Entonces Y eso en toda Europa Porque yo eso lo leía En Inglaterra Sí En Inglaterra Particularmente Bueno Y ahí mira ¿Por qué? Porque claro Uno puede decir No, pero hay países No es lo mismo En España Bueno A nivel de la Unión Europea Hay una directiva Que hace que Para el cálculo De la electricidad ¿Cierto? Que a todo eso Digamos Europa empujó mucho El todo eléctrico También O sea Las cocinas son eléctricas La Mucha calefacción Digamos También Ahora Etcétera Entonces Los autos eléctricos Obviamente También O híbridos Y Y hay una directiva Europea Que Que dice Que El cálculo Del kilowatt hora Que tú vas a pagar Se calcula Digamos Sobre La última Sobre la energía Más cara Que se usa Para producir La electricidad En toda la Unión Europea ¿Qué significa eso? Que Por ejemplo Francia Que es un país Que produce Más del 80% De su electricidad Con potencia nuclear Tiene un Un costo muy bajo De electricidad Sin embargo Alemania Que está Mucho con Con el gas ¿Cierto? Paga mucho más caro Y resulta que Que el cálculo Del kilowatt En realidad Se hace Como está todo Interconectado Etcétera Se hace Sobre La Sobre La producción Más cara Y los franceses ¿Y los franceses Van a aguantar eso Durante mucho tiempo? No, por supuesto Tiene sentido Cuanto más o menos Las cosas Están equiparadas Digamos Que hay una pequeña Diferencia Entonces son Pequeños equilibrios Ahí que se hacen Pero en este caso Es tan disparado El precio del gas Versus La energía nuclear Por ejemplo O eólica O cualquier otra cosa Que El hecho De tener que pagar El kilowatt hora A su costo Más alto Así que también Que hay empresas Que están ganando Muchísimo dinero Actualmente Y la Unión Europea Y los países Están ahora Diciendo que Tiene que haber Un impuesto A los A las Sobreutilidades Que se están generando Y eso va a solucionar Y eso va a solucionar Mucho la crisis En el que Tienen Sobreimpuestos Claro O sea Es una estupidez Entonces Estamos llegando A niveles De Digamos Realmente De mal manejo De estupidez Que ya habíamos visto Con el COVID Todo eso El COVID Nunca se unificaron A nivel europeo A propósito El COVID Ya no existe En Europa Supongo Es muy raro Porque Imagínate Tenía Tenía Hice un viaje Un poco largo Pero Imagínate Que hice El vuelo Santiago Houston Con mascarilla Con United Con los gringos Después el vuelo Houston Frankfurt Sin mascarilla Después me tomé El tren De Frankfurt A Düsseldorf Y yo entro Digamos Y bueno Empiezo a hablar Con una señora Alemana Y digo Tengo que poner La mascarilla Y entonces No se preocupe No hay problema Después llega La controladora Así bien Teutona Y empieza Digamos A decir No mascarilla Etc Y después Me pongo La mascarilla Y todo Y después Bueno la señora Me dice No la puedes sacar No hay problema Y después vuelve La otra Y en alemán Ahí nos Las cantó Pero Strafen Strafen Cheißle Cheißle Sería eso Digamos Paso de movilidad Ya no existe Las vacunas No 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 existe No existe Tú entras en cualquier parte Sin mascarilla Sin nada No está totalmente Totalmente Abierto Salvo En los trenes Por alguna razón Que desconozco Y Entonces El COVID La verdad es que todavía Hay casos Suben un poco Bajan un poco Pero la gente Ya no pesca Ya no pesca Igual que acá Ya no pesca Exactamente Está bien Eso ya pasó Entonces Digamos Raya para la suma Para terminar un poco En realidad Yo creo que Lo otro Que salvo gente Que está Que está un poquito Más al tanto Pero no es mucha Nadie Tampoco Está Realmente Viendo El Tenor De la crisis De bonos soberanos Digamos Que espera Europa Yo creo que No es un tema No lo No se toca No es tema Nadie 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 Y de hecho Y es por eso Que yo Yo creo que Posté algunas cositas Ahí Que 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 de alguna Forma Yo creo que El La BCE La va a concentrar Europeo Yo creo que Realmente está Intentando Eliminar Deuda por Inflación Mediante la inflación Para decir que Hace que Al 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 Una inflación De 8 10 12 12 12 En ciertos Países Y mantener La tasa de interés Muy baja Claramente Artificialmente Bueno Cada año La gente que tiene Digamos Sus ahorros Ahí en los bancos En libreta de ahorro Depósito a plazo No reciben nada Por su dinero O sea Están perdiendo Dinero Pero tienes Un problema Con los inversionistas Porque La gente que invirtió En bonos Europeos En cierto sentido También invierte Por la solvencia Del euro Obviamente Por la de los bonos Pero también Por el euro Si estás perdiendo Por ambos lados La semana pasada Fue una masacre De bonos europeos Pero Si estás perdiendo Tanto por el valor O la capitalización En el fondo El valor de capital De los bonos Y aparte Por el valor del euro Porque está bajando Como se está desplomando Tú eventualmente Sales Sales Porque Independiente De la gente Que está atrapada En el fondo Y que les van a poner Un corralito Semicorralito Probablemente La gente En los bancos europeos Esa cuestión Viene en camino Pero los inversionistas No Por los inversionistas Tú no puedes atrapar A los inversionistas Lo que más van a hacer Probablemente Es prohibir Las ventas en corte De hecho Para los bonos Las tienen prohibidas No conozco Ningún instrumento Que tú puedas ir en corto En bonos europeos Puedes venderlos Si los tienes Pero no puedes ir en corto Claro Ahora Sí Pero yo creo Que también El tema Bueno Hablo de la gente En general Digamos Que no No se da cuenta Pero Hay una cosa también Que yo me preguntaba Pero por qué Lo aguantan Y Y una de las cosas Que Que uno ve Efectivamente Ahí es el nivel Es el nivel De riqueza Es el nivel De riqueza Que hace también Que Es un nivel De riqueza Realmente Tan Tan grande Porque A ver De alguna forma Sería Para llevarlo No sé Mucha gente Ha viajado Lo que voy a decir Digamos Bueno No es ningún secreto Pero Pero La sensación Que uno tiene Efectivamente Es que Prácticamente Sería como que Chile Fuera todo Las condes Providencia Digamos Y Lo peor Sería Ñuñoa Por decirlo así ¿Dónde? 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 Porque yo oí ¿Dónde? Sí Depende Depende Dónde Pero Pero En general Europa del norte La Europa rica Europa rica Ok Sí Sí Es cierto Que Más Más al sur Pero Pongamos Francia La Francia Parte norte Yo la encontré Muy Es fea Pero Realmente Es fea Pero Pero todavía Hay Hay riqueza Y se han Habido reconversión Y todo Pero la parte Medio Lo que pasa No ayuda Porque es feo Hay también Pobreza Y todo Sí Pero Pero después Cuando tú ves Digamos Como Ya Bélgica Holanda Alemania Todo esto Digamos Austria Y todo Obviamente Que hay Uno siente Que hay un nivel De infraestructura Un nivel De casa Independiente Que sea bonito O no Y bueno Bajo el cielo gris Con la lluvia Todo se ve feo Pero 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 si Uno se da cuenta Realmente Que hay una Una riqueza Instalada Digamos Al nivel De autos Al nivel De De trenes De infraestructura Digamos Etcétera Entonces Sí Eso realmente Muestra Lo que es Un país rico Como lo es Estados Unidos También Que también Son bolsones De pobreza No lo mismo Mississippi Que Boston Que Maine O que O que Incluso No sé Seattle O algo así Pero Pero Efectivamente Uno multiplica Ve que Que es un nivel De riqueza Realmente Muy Muy importante Es un nivel De riqueza De infraestructura Son dos cosas Diferentes Son dos cosas Diferentes Claro Lo que pasa Es que es una Es una infraestructura Productiva Yo veo Que igual Se está produciendo De hecho La productividad En Europa De nuevo Europa del norte La Europa Que realmente Que tiene Que tiene Digamos El dinero Es muy productiva Es muy productiva Claramente Obviamente Ayuda Ayuda También el gas El gas barato De Rusia Que ayudaba mucho Alemania Ahora va a ser Una cosa distinta Pero Si uno duda Que los alemanes Pueden Subllevar Y contraponerse Digamos A algo Incluso Como el peso Del gas Yo creo que Lo van a hacer Hay una potencia Se nota Que hay la potencia Entonces De alguna forma Eso Significa Que hay una Hay una capacidad Instalada Brutal Enorme A pesar de todo A pesar de que Uno puede ser Adiclinado Y se fueron A meter las cosas En China Se han Desindustrializados Etcétera Eso es cierto Pero todavía Hay una potencia Enorme Y también Yo creo que La potencial Humano Potencial humano Que Claramente Que es muy Que uno lo nota Uno lo nota Fuertemente Entonces Yo creo que eso Digamos De alguna forma Son los activos De Europa Que quedan Y que Y que respaldan De alguna forma La La Una gestión Catastrófica De 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 la deuda Y Y eso Lo hacen Porque pudieron hacerlo Porque nadie Les puso un freno Porque dijeron Bueno Siempre van a poder pagar O nunca tuvieron La intención De pagar En primer lugar O nunca Pero claro Podían Rolear Rolear Exacto Ahora Ahora Claramente Bueno Lo que Efectivamente Dice Desde hace Mucho tiempo Y lo comparto Completamente Que Sin la tasa De interés Cero Digamos Ya hace tiempo Que hubiera Reventado La cosa Y ahora Y ahora Estamos En el En el Punto De Realmente El punto Álgido De De Que Esa tasa Cero Va a cambiar Si o si No puede luchar Contra las fuerzas De la naturaleza Y cuando Tengan que pagar 3, 4, 5 Por ciento 8 por ciento Para Rolear La deuda No van a poder No van a poder Va a ser imposible Y ahí Llega el desplome Pero un desplome Que Como Como te decía ¿Cuál es la posibilidad Digamos De que se levanten De De una Una cosa Difícil Y es lo que he escuchado También Y lo Lo puse En lo que Lo que escribí Porque me llamó mucho la atención Es decir Bueno Ya hemos vivido Cosas peores O cosas similares Como la crisis del petróleo En el 73 Después en el 82 Obviamente Todas guerras mundiales Etcétera Entonces Hay como Una confianza Quizás De que Claro Pueden pasar cosas Puede pasar guerra Y todo Pero se van a poder Sobreponer ¿Sabes cuál? Sí Dime No Pero eso Esa confianza Entonces Eso también Es un tema Que digo Claro Es Hay un espíritu Todavía Hay un espíritu Todavía Que también Lo veo Y que Entonces Que Europa Todavía Tiene Tiene una Fuerza Y no hay que Tampoco Darla por muerta Tan rápido Pienso yo Pero Para nada Mi problema Mi problema El problema Que veo en Europa O sea El tema Deuda Soberana No privada Soberana Es una bomba nuclear Siempre Cuando explota Porque La deuda soberana Está asociada A cumplir con los compromisos Que tú Generaste con la gente El estado social De derechos Salud Pensiones Y todas las Pequeñas cosas Que están Interconectadas Todas ellas Y si tú Dejas de pagar Eso Algunas de ellas Obviamente Te empieza a generar Ya Descontento Entonces Mi problema Sobre todo Con la estructura Que tú comentas Como bien Tiránica Desde Bruselas Es que Probablemente En un evento Como El De una Bici De deuda soberana Donde tú Dejas De poder sostener Todos estos Beneficios sociales Probablemente Cediendo poder Esta estructura Europea O pasándosela Cada uno De De los De los Estados Pueden salir Porque finalmente Como tú sales De este tipo De cosas De deuda soberana Como tú decías Inflando la Inflando la moneda Pagas con dinero Depreciado Cada uno Cada estado Paga el dinero Depreciado Pero tú Estando con el euro No puedes hacer eso Está atrapado Entonces Me da la impresión De que De que La 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 disyuntiva De Europa Ahora es De los De los líderes Es Soltamos poder Y salimos De la crisis Claro Le generamos A cada uno De los estados Independencia Para poder Inflar Su 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 moneda Y poder salir En el fondo O Concentramos De nuevo poder Y Y Y Hacemos lo que hicimos Con Grecia Cuando Cuando tenía La deuda soberana Con Grecia Lo aplastaron Y Y me da la impresión De que Esa es la 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 Vía que Van a tomar Pero es distinto A aplastar a Grecia Que aplastar a Alemania Por supuesto Por supuesto No Alemania No No lo van a poder hacer Entonces Claro Y yo creo que ellos lo saben Claro Saben que no van a poder Aplastar a Alemania Para Para austeridad Para todas esas cuestiones Y por eso están buscando la guerra Para mí ese es el motivo De la guerra Sí Entonces No quieren soltar poder No quieren No quieren delegar poder A cada uno de los estados Y que los estados Cada uno se vea como Ya arreglense cada uno Y por ende Quieren concentrar poder Claro Y Y van a aplicar Estas políticas Que tú dices Centralizadas De austeridad De más impuestos Más progresismo Y tonteras Y van a Van a empezar a A aplastar a los estados Pero eso no lo pueden hacer Ni con Alemania Ni con Francia No Cero Claro Claro Pero está el tema De Estados Unidos también Esa unión Digamos que Que están intentando hacer Yo creo que Es también un tema De sobrevivencia De Porque bueno ¿Quién más que Estados Unidos Podría todavía De alguna forma Rescatar En chico mías A Europa Obviamente Europa va a tener que Ya está avasallada Pero Bueno Va a tener que estar De rodillas Pero por lo menos Habrá un Habrá un Un señor feudal Digamos Que los va a recibir Y Porque claramente Europa no se va a vender A China Bueno Rusia ni me habla Porque tampoco pueden Hay que pensar Que Rusia Más o menos Es el PIB De Italia No 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 es mucho más que eso Entonces Obviamente Con Con mucho mayor respaldo A nivel de De recursos Naturales Etcétera Pero Pero Ahora Interesante también Un pequeño paréntesis Cuando digo que es el PIB De Italia Escuché Me pareció muy interesante Porque son cosas Que no sabemos Pero Parece que La economía Formal En Rusia Sería más o menos Un 50 A un 60 Un 50 O sea Algunos dicen Dos tercios De la economía En Rusia Es informal Para decir Que esos datos Del PIB ¿Cierto? Sería en realidad Lo formal Que sería igual a Italia Pero que en realidad La potencia Realmente La riqueza La generación Del PIB En el fondo Lo que genera Sería Sería Dos a tres veces Más alto Sí Probablemente Y es por eso Que explica Yo nunca Yo nunca tuve una boleta Claro En serio Nunca Y en los locales Cuando tuve la suerte De ir Nunca tuve una boleta No Claro Claro Probablemente Así Entonces Eso no es menor Porque obviamente Una cosa Son las cifras Y todo Y la cosa De la realidad De la economía Entonces si la economía Es dos o tres veces Más grande De lo que aparenta Obviamente No hay que No hay que Subestimarlo Aunque a lo mejor No se vea Que esté muy concentrado Bueno Otra cosa Entonces Yo creo que Claro Esa Europa Está viendo Que lo único Que podía Digamos Hacer el bail out Podía ser Estados Unidos Sí Estados Unidos Está 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 Sí Pero Pero lo que pasa Es que de nuevo Sería como A ver Es un poco como Se dice Cuando el sol Empieza a morir Digamos Empieza a expandirse Expandirse Y yo creo que es un poco La misma cosa Una estrella que muere Como un imperio que muere Yo creo que empieza Digamos Efectivamente A diluir Todo La moneda Digamos A tratar De 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 ganar Como Espacio De decir Bueno Juntémonos Para Y es la salvación Digamos Antes de la explosión Final Eventualmente Pero Y Creo que Puede ser eso Pero Como decía Mi sensación Digamos Al final Estuvo bastante Distinta A la sensación Del inicio Sobre todo En ese tema Del riesgo Del riesgo De guerra Ahora lo ves más cerca Lo ves cercano Lo veo mucho más cercano Y Sobre todo La El rol De la Unión Europea Y de Y de Los Los alemanes Los franceses Macron Digamos Están completamente Al servicio De la Unión Europea Olaf Scholz También Entonces Los grandes países Están ahí Con Con la Unión Europea Con el gran plan Que tienen Que seguramente Está ligado Con el Foro Económico Mundial La ONU Está todo ahí En la misma cosa Y Bueno Eso me hace Más pesimista Digamos Con respecto A lo que puede pasar Y cómo reaccionar Frente a guerra Y desplome De los bonos Refill Refill De los bonos Gracias. Estamos esperando allí, ¿no? Yo creo que hay que conversar de mercados. La verdad es que para mí la semana pasada fue un caos. Por Inglaterra. Pero en general te provocó caos en todos los mercados. En Estados Unidos, Japón, el yen japonés. Hoy día a la gente que hace day trading probablemente le borró del mapa a todo lo de esto. ¿En serio? ¿Cuánto está el yen ahora? Casi 150. No. Casi 150. Increíble. Increíble. Imagínate, 50% probablemente de depreciación en cuánto, en un par de años. Sí, claro. La moneda, nosotros nos quejamos del precio. Y lo increíble es que intentaron durante 20 años depreciar la moneda. Y no lograban, no lograban. Y hacían, y se endeudaban y no lograban depreciar la moneda y ahora se está desplomando. Eso es así. Y no en casa. Y no en casa. Oye, vamos con, yo creo, supongo que toda la gente ahora quiere ver mercados. Con los comentarios primero antes de pasar a mercados con Gino. ¿Qué opináis de la semana pasada? ¿La viste? De sangre lindo. ¿Ah? De sangre lindo. De sangre lindo. Pero no sé si fue tan de sangre. Fue la volatilidad. O sea, obviamente fue caída, pero se pasó la volatilidad. Increíble esa cuestión. ¡Pum, pum, pum, pum! En el mismo día. ¡Tarán! Claro. Oh, yo estaba loco, yo digo, qué loco con esa cuestión. ¿Qué onda? Con la libra, los bonos, los yieldes, toda la curva de Estados Unidos, lo movían como penes todas las cuestiones. O sea, hablaba alguien y ¡guau! Increíble, increíble esa cuestión. O sea, una volada, ¿eh? Mira, por mis modelos siempre parto del sistémico. El sistémico lo que me da es que al parecer va a haber un rebote bonito. Es decir, ese mínimo que se dio el otro día, que rebotó y después bajó de nuevo el viernes y que casi fue el doble mínimo, pero y ahora está retomando, está agarrando un canal al sistema interesante. ¿Cuál, cuál? No, a nivel general, el mercado. El mercado hizo un movimiento de, fue una caída muy fuerte el miércoles si mal no recuerdo, es que ya el tiempo pasa a ser otra dimensión, pero caída miércoles, rebote jueves, caída viernes y ya después lunes, martes arriba. O sea, me da la impresión de que va a ser un rebote y rally, es decir, un rally cortito, dos semanas, algo así más o menos, es lo que estoy proyectando. Y claro, como los precios están tan bajos, el que se supo meter en esos mínimos, se puede hacer un por 20, por 30, por 40, pum, tomar la ganancia y de nuevo guapa. ¿Cuál precio está tan bajo? ¿En todo el mercado o en particularmente algún mercado? ¿En Europa, en Chile, dónde? No, no, yo lo que veo siempre es el mercado americano. Me enfoco, y cuando me refiero a acciones globales, a acciones americanas. Por ejemplo, dar un ejemplo concreto, TQQQQ. ¿Es el apalancado del Nasdaq? Es el apalancado tres veces del Nasdaq, para contextualizar, costaba 90, llegó un mínimo intradiario de 16.32. Es una masacre la caída que ha tenido. Pero, bueno, vienen ahora también muchos resultados de empresas estas dos semanas. Entonces, esos resultados de empresas pueden generar este rebotito. Entre comillas, la generación de flujo de caja en Estados Unidos. Estados Unidos está toda máquina, más allá de todo, está toda máquina. Y, por lo tanto, los resultados de las compañías van a venir, bueno, no en todas, pero probablemente en una gran mayoría, y eso puede impulsar este rebote muy fuerte. Pero insisto con que probablemente sea un rebote y no un rally, que son cosas distintas. El rally lo dejemos quizá más tirado para final de noviembre, con las cosas más establecidas, y a ver si es que se calma el riesgo geopolítico de Europa, que yo creo que es ahí donde está la gran embarrada. No, no se va a calmar, pero, pero, sorry. Sí, a eso estamos. Ahora, eso es una gran oportunidad. A ver, a costa de Europa, de la tanquería Europa de Alén, si hay guerra, si hay un evento geopolítico en Europa, estamos hablando de eventos geopolíticos derivados de la crisis de los bonos, de los bonos soberanos. Y ahora Japón se está yendo a la beta. ¿Te acuerdas cuando hablábamos, Gino, de crisis de Europa, Japón? O sea, emergente Japón-Europa. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el problema? El enorme, el gigantesco problema que tenemos es que el mercado de bonos, particularmente soberano, debe ser, ¿cuánto? 50 trillones por parte baja. No lo sé mencionar, pero 50, entre 50 y 100 trillones de dólares. Que empiezan a haber... Mundial. Mundial. Que empiezan a haber, y 50 trillones probablemente en los desarrollados, que empiezan a haber que está quedando la crema, que hay riesgo geopolítico y que tengo que mover mi capital de, probablemente Europa, de Japón, no sé qué tanto. Y estamos hablando de 50 trillones de dólares que van en búsqueda de un mercado norteamericano, probablemente 20 trillones. O sea, 20 trillones que ya están copados. Imagínate 50 trillones, puntos más o menos, buscando un mercado de refugio americano, porque no se van a ir a otro lado, obviamente. Es una... A costa, insisto, de riesgos geopolíticos de Europa, es una gran oportunidad. Pero hay que ver también cuál es la posición de Estados Unidos con respecto a este riesgo geopolítico. Porque de lo que vimos, de lo que hemos visto últimamente con Putin, en el fondo con Rusia, te mandan un misilazo a las fuentes de energía y te borraron del mapa los bancos. O te mandan un hipersónico a un satélite que controla los GPS y sonaste con los transportes. Claro. Entonces, no es necesaria una guerra nuclear para que te dejen la cagada en tu infraestructura. Es cierto. Eso es muy relevante. Y no sabemos eso. Entonces, Estados Unidos se puede beneficiar de un flujo con un riesgo geopolítico en Europa, pero tampoco sabemos cuál es la postura de Estados Unidos en relación a Rusia y viceversa. Si Rusia ve a como enemigos, porque claramente Ucrania no es enemigo de Rusia, o sea, no es el enemigo, es el proxy enemigo de la OTAN partiendo, pero si ven a Estados Unidos como enemigo, los rusos, ¿van a hacer algo para joder al enemigo? Está claro eso. Económicamente, primero, había un post en el blog, o una respuesta, no me acuerdo, ¿qué sentido tenía atacar a estructuras civiles? Es parte de la guerra, los asedios son eso. Sí, claro. Los asedios son escortar las vías de acceso a la población civil para preocupar a los líderes de su población en vez de los recursos para la guerra, eso es obvio. Por lo tanto, las acciones que haría Rusia, si se ve acorralado, o ya entiende que va a pelear con la OTAN y con Estados Unidos, supongo yo, es joder las estructuras civiles, de energía, no atacar civiles en particular, sino es joder las estructuras de energía bancaria, bancaria van a atacar los bancos. Y eso es un poco lo que me tiene preocupado de Estados Unidos. No, Europa no metería plata en el banco de Europa, cero posibilidades, cero, 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 esas las van a atacar, van a joder la estructura energética de Europa y eso van a votar todos los bancos, de seguro. No sé Estados Unidos, no sé Estados Unidos, en un evento geopolítico estoy hablando obviamente de ficción. El caos no es planificable, eso sí. Así es, exactamente. No tienes idea, por eso el Estados Unidos en rigor sería refugio, pero no sabes. No sabes. El caos no es planificable. Es complicado la situación financiera, económica. Yo lo que sí veo, lo que sí veo es que ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está el muerto? Para entenderlo de la forma más simple a las personas, por 10 años tuvieron tasa cero, tasa negativa, entonces la empresa, los países se endeudaban y los inversionistas venían y les prestaban plata a un bono tasa cero y los inversionistas incluidos nosotros, fondos de pensiones, de todo el mundo. Entendiendo que los bonos, el mercado de los bonos es mucho más grande que el de equity, el de las acciones, yo creo que la embarrada viene porque, ya, por ejemplo, ejemplo Inglaterra, bonos que estaban en cero, llegaron a 5% en las tasas a 30 años, si mal no recuerdo allá en el corrígeme si estoy equivocado. A 5, la de 30 años, sí. ¿Y eso qué hace? Que el que tenía los bonos, que los compró a cero, ha perdido hasta la camisa, ha perdido patrimonio. Hay que entenderlo. ¿Y te fijaste los derivados que estaban asociados a eso, ¿y no? El 1,6 trillones de dólares de derivados que tenían los fondos de pensiones que estaban reventando todos porque la cobertura de Inglaterra era el contrario. Todo reventando. Entonces, entendiendo de que, entre comillas, la implosión de supernova es en los bonos. Eso, ahí está el riesgo mayor. Por decirlo así, acá en Chile es el fondo E. Ahí está la supernova. Por decirlo de una forma sencilla. Lo otro, claro, ha corregido, ha caído un 30% y toda la cuestión. Sí, sí, es verdad. Porque obviamente si las tasas de interés suben, te afecta la valorización del valor presente en los flujos futuros. Pero en el fondo lo que yo quiero es que cuando empiece esta implosión va a haber tal nivel de pánico que el movimiento va a ser ¿cuál es la empresa que tiró estos bonos a cero? Porque la contraparte del riesgo es la empresa que se endeudó a tasa cero a 30 años y que está disfrutando echado para atrás con flujos de caja, con deuda a largo plazo. Por lo tanto, su posición financiera y económica es extraordinaria. Y el que está con este riesgo la única forma de jecharse el riesgo ¿qué quiere decir jecharse? De como cobertura una cobertura es justamente comprarse la empresa que tiene el mismo bono y por lo tanto queda jechado de que perderá por acá pero gana por acá. Entonces, creo yo que va a haber probablemente todavía no hemos visto lo peor que debe venir esta implosión que va a ser algo asqueroso esta supernova de que las tasas se vayan a 15 en Europa y eso va a gatillar pum se van a ir al único activo como libre de riesgo que les cubre el otro riesgo que serían las acciones. Voy a usar tu teoría del caos no es controlable ni es predecible Gino cuando tú tienes una implosión como la que estáis hablando empiezan a venir los margin calls empiezan a venir los margin calls entonces cuando empiezan a correr los margin calls que es lo que casi les pasa en Reino Unido en Inglaterra tú para cubrir los margin calls para la gente a ver es interesante esto tú uno compra una acción por ejemplo tiene 100 pesos si compra siempre son acción pero los 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 hedge funds particularmente los hedge funds que son inversionistas profesionales y muchos otros los retail también lo están haciendo se endeudan para comprar más de lo que tú tienes en capital o sea le piden prestado a los brokers o a las corredoras les piden prestado plata para comprar más de lo que en capacidad real tienen entonces en esencia si tú por ejemplo compras típicamente cuatro veces cuatro o cinco veces máximo que tú te apalanque se llama apalancamiento tienes el poder de compra de cuatro veces tu capital eso es lo que te dan los brokers si tú te endeudas cuatro veces en tu capital cuando tú llegas a un cierto porcentaje de 25% por ejemplo 30% de caídas te dicen ok viejo tienes que colocar más plata porque está apalancado por sí por cuatro entonces te llegaste a bajaste 30% ok te están llamando cubre cubre posiciones retail uno pesca plata de no sé cuenta rent banco y agrega pero inversionistas profesionales institucionales no tienen caja ¿cómo van a tener caja? tienen en activo entonces ¿qué empiezan a hacer? empiezan a vender activos y empiezan a vender los activos bueno entonces lo que pasa es que lo que te está cayendo sobre lo que te están haciendo los margin calls que son activos malos en esencia que están bajando cuando tienes esa situación de baja liquidez y que empiezan a hacer los margin calls tú empiezas a liquidar activos buenos de que es la cagada que es la cagada y los activos buenos empiezan a bajar y hacen margin calls sobre esos activos buenos que eran buenos en teoría y que no tienen ningún fundamental malo y empiezan a dejar es un pánico financiero que es básicamente lo que pasó que casi pasa el de Manila y lo tuvieron y que pasó en la crisis del 98 con la crisis asiática eso te produce es un pánico de liquidez no hay liquidez te empiezan a hacer margin calls y empiezas a liquidar todo lo que puedes para para cubrir las posiciones entonces no es tan no es tan lineal y está todo el volumen para que la gente entienda de que al final esto siempre es una operación entre dos pares entonces si hay mucho oferta y demanda mucha oferta bueno el precio se te cae así de simple que en el fondo es cuando como súper mnemotécnico cuando bajan los precios cuando no hemos comprado no punto así de sencillo y ahí están los capas que dos y ahí están los capas que dos exactamente listo te comiste el tiro un 10 pero es importante eso el caos no es controlable cuando tú tienes una situación de falta de liquidez que es lo que yo temo acá en Chile no lo temo tanto pero yo lo temo acá en Chile con el tema de que se está desapareciendo el liquidez hoy día vi un lector me mandó la interpretación que hicieron no sé si el central hizo centralización pero especialistas que yo no podía creer no podía creer que especialistas hagan esa interpretación del money stock del money supply del agregado monetario M1 es lo que hemos visto Alain que es que el M1 está cayendo 25% y la interpretación que hacían por eso a lo mejor no están tan preocupados la interpretación que hacían era que ese era el dinero que estaba en manos de privados o sea no de privados de particulares o sea personas individuales no viejo ese es el dinero privado M1 el dinero líquido privado empresas personas todo todo el stock de dinero en la economía para que eso pase para que empiece a bajar de esa magnitud el dinero porque cuando a ti te pasan plata como pasó en los IFES o en los o en el o en los retiros te pasaron lucas y tú la gastaste te fuiste a comprar al supermercado en Cossu donde sea en el fondo mueble cualquier cuestión no desaparece el dinero ese M1 no desaparece simplemente cambia de mano el stock de dinero no desaparece con eso la única forma en que desaparezca el stock de dinero ¿cuál es? que pase esa liquidez a un rango superior de agregado monetario o sea que la gente lo deposite a plazo por ejemplo invierta en acción o en bono por lo tanto saque del sistema la liquidez y lo pase a inversiones y la otra forma que salga del sistema es que la gente pague deuda que tome su plata y pague deuda ahí desaparece el dinero ¿cómo tú compensas eso? ok del M1 del stock de liquidez completo de la economía sale del sistema ¿cómo? que lo pases a depósito a plazo a otros instrumentos de nivel superior o que pagues deuda ¿cómo se compensa eso? con creación de crédito ¿qué te está diciendo el M1? que la salida hacia el M2 o al pago de deuda no está siendo compensado por la creación de crédito pero de manera estratosférica eso no lo vemos en ninguna otra economía cuando porque el agregado monetario porque los IFE o los equivalentes de IFE en Estados Unidos en todos lados que le pusieron lucas a la gente a costa de deuda gubernamental en el caso de nosotros retiro subieron el stock de dinero pero quedó en meseta porque sigue habiendo créditos sigo compensando acá viejo está bajando 25% esas cuestiones es terrorífico terrorífico no entiendo cómo no ven esas y es porque tienen la noción de que eso es dinero particular no es el dinero completo de liquidez de la economía y eso está desapareciendo a una velocidad que es terrorífica de verdad es terrorífico yo no puedo creer que tengan esa noción y es el único país yo revisé me di la lata de realizar digamos en internet y la única curva que baja tan fuertemente es Chile es que no entienden cómo se genera el dinero estamos hablando de gente que estudia 20 años que tiene un doctorado y no cachan cómo se genera el crédito y cómo desaparece y cómo van a ser las soluciones ok el crédito se está congelando es terrorífica esa cuestión o sea en general debería tú siempre ves el M1 el agregado monotero M1 que va subiendo más o menos con más o menos curva significa que el pagar deuda y la desaparición del dinero hacia otros lados es compensado por la creación de crédito ahora el crédito se está desplomando significa que no hay ninguna confianza en la economía ninguna cero ninguna confianza de los que dan crédito hacia los potenciales deudores ni de los acreedores ni hacia los acreedores la gente no quiere tomar crédito y está tratando de pagar o probablemente ya pagó mucho de la deuda por eso desaparece el dinero yo no puedo creer que no entiendan esa mecánica me preocupa infinitamente si no entienden eso cómo van a tomar medidas monetarias qué van a hacer van a seguir restringiendo las tasas si no están dando nada de crédito están aumentando las tasas del Banco Central como si hubiese un boom de crédito viejo no está dando nada de crédito con la gente que tú que tú hablas y conversas a nadie le dan crédito están todos los créditos bloqueados esa es la crítica o es la queja de toda la gente que tú conoces de empresarios que están que están luchando nadie me da crédito nadie y estos gallos siguen aumentando la tasa y siguen pensando que hay un boom de exuberancia de crédito me molesta pero a ver el tema obviamente económico está rudo y está rudo yo creo siempre parte todo la confianza es un factor finalmente súper determinante en una economía la confianza en Chile no está no está los grandes empresarios ya se fueron no sé si la confianza en Chile o la confianza en la economía o en el futuro de tu ingreso en este gobierno eso tengo que ver no sé si es en Chile como país es como este periodo de tiempo en el que sabes que más voy a recoger caña hasta veamos qué pasa muy importante lo que está diciendo porque he tenido también contacto con gente que a más largo plazo está invirtiendo así que es bastante increíble dice no 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 es que esta cosa va a durar ahí tres años más aguantamos y ya van a morir y después la cosa va a andar de nuevo entonces están poniendo lugar en industrias que actualmente están de caída ligado a la construcción y están poniendo lugar y dicen vamos a seguir y están viendo obviamente a 5, 10, 20 años y claro yo creo que desde el 4S yo creo que se acotó digamos el periodo de sufrimiento o sea por lo menos obviamente hay otras cosas que vienen pero para Chile se acotó el foco del sufrimiento ya no es generalizado exactamente como una nueva constitución etcétera digamos entonces claro ahora obviamente hay que ponerlo en contexto que país emergente mal administrado por el momento y todo obviamente que es una papa caliente una cosa complicada pero uno puede entender que también el potencial de Chile que es la otra cosa que hay que ver hay maravillas del potencial de Europa pero bueno Chile la verdad es que también es un país que está súper bien perfilado si fuera bien administrado porque estamos abiertos al mundo no estamos alineados con nadie directamente bueno hay recursos digamos que son que van digamos con la marea subiendo el litio yo creo que el cobre también de alguna forma es necesario para la transición energética está la energía renovable hidrógeno verde tenemos comida tenemos agua o sea muchas cosas digamos que también empiezan a tener valor carbón cuando dejen de toquear con la energía lechugiana carbón leña si empezamos a explotar la leña digamos no vamos a morir de hambre de frío quiere ser ¿cierto? activamos las termoeléctricas si claro entonces eso hay que verlo también cuando uno vuelve ahí a las fundamentales digamos fundamentales fundamentales ya radicales bueno eso es digamos buen clima comida digamos gente relativamente educada a pesar de que a pesar de que basuren tanto a la educación del chileno tienes una población alfabetizada casi en un 100% y eso ya te permite generar procesos más complejos claro no es tan el problema de la productividad chilena no es la alfabetización de la gente la incompetencia o la incapacidad de la gente es que no hemos traído a gente que nos enseña a trabajar porque cuando la gente va a Alemania y le enseñan a trabajar son muy productivos son igual que productivos que los alemanes y eso que no hablan el alemán imagínate una empresa alemana que te enseña a trabajar en español sí pero también ahí empieza bueno siempre se vuelve a hablar de mares con fabricar contenedores etc y que bueno cerraron la empresa después de tiempo porque había problemas con los sindicatos etc entonces es un poco más complejo que eso pero el problema es que yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo en parte pero lo que falta digamos a lo mejor son buenos líderes una cantidad de buenos líderes capaces de liderar efectivamente el proceso ese proceso claro el proceso y eso líder y un acuerdo transversal ¿sabes qué más? esto es el acuerdo transversal que vamos a tomar independiente de quienes lleguen de qué partido esta es la vía esta es la forma pero el potencial está el potencial está y va a estar ahora va a estar subutilizado claramente ¿cierto? y eso obviamente es un desperdicio en la situación en la cual estamos digamos en el mundo entonces sí va a ser va a ser vamos a los mercados ¿y no? tú querías hablar de mercado vamos a los mercados no, no, no estoy actualizando modelos en paralelo estoy con una oreja y actualizando modelos no, o sea es que lo que me pasa es que insisto veo las acciones que están relativamente baratas baratas ¿qué quiero decir? no sé NIO que está en 12 dólares y llegó a valer 66 dólares y si uno le proyecta cuánto va a valer de acá a 3 años puede valer 300 dólares entonces está ahí hablando de que está en una ganga pero esa ganga lo que hay que aprender es que siempre puede seguir cayendo entonces la gente nunca ah ya me meto a 12 no, puede llegar a 7,5 o puede llegar a 5 y eso y eso se provoca por lo que explica Adjaner por los margin calls entonces pasa a ser irracionales los precios pero si uno entre comillas acá un Warren Buffett se puede dar un festín comprando ciertos activos para el supermercado digamos si uno se cubre haría lo mismo hay 20 activos que le van a rendir por 20 da igual claro claro y tiene la liquidez y tiene la visión de analizar la empresa duro y el tema duro también que me llamó mucho la atención en mi viaje a Estados Unidos es que que el post pandemia se generó ya un cambio cultural de que la gente no está saliendo ya los malls están prácticamente muertos se generó que está todo por internet todo por internet todo por internet y están demandando como enfermos pero por internet entonces hay que entender ese cambio cultural que es muy fuerte y que finalmente va a beneficiar a las empresas de internet entonces en mi visión un portafolio que tú tengas distintas acciones que cubran un poco el rubro esté diversificado en ese rubro en Estados Unidos puede ser bastante positiva y con buenos upsides es decir si ya ha perdido un 80% puede rentar un 500% pero siempre puede seguir cayendo pero a nivel creo que hay un veranito San Juan por lo menos por un par de semana un rebotito para aprovecharlo y después obviamente tomar esa ganancia y esperar que que vengan todavía caídas peores están compartidas la pantalla y nos puedes cuando quieras que nos quedan como 10 minutos así que para revisar un par de queréis revisar la LAN a pesar de que esa cuestión es súper técnica en el fondo como muy fundamental no sé si tú puedes revisar es súper fundamental es súper fundamental no sé si valga la pena pero bueno partamos con mira por ejemplo una que me gusta seguir a Aurora Cannabis voy a ir mal gráfico un año un week generalmente no lo hago pero mal largo 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 plazo esta cuestión de repente se puede por ejemplo pegar se aprueba la cuestión de marihuana y salta de 1 a 20 son apuestas locas esto es diversión no es una sugerencia Twilio otra empresa que a mí me gusta bastante es bastante déjame pegarle un actualizamos que no sé si es que está con los últimos valores ahí sí Twilio es una empresa que llegó a valer 435 dólares es proveedor de tecnologías de páginas web por ejemplo yo en Felice Forrado necesitaba contactar a los clientes que le llegara SMS para darle una clave de acceso y todo eso te lo hace automáticamente en todos los países del mundo entonces es un proveedor de páginas web muy interesante se ha desplomado llegó incluso a 63 pesos ese miércoles del terror o 63 dólares perdón y de repente tiene el upside potencial y por eso rebote y por eso rebote que se pueda pegar por ejemplo de 70 a 130 una cosita bien rápida dando buenos resultados todo va a venir con el ambiente de resultados que viene fuerte las próximas semanas Shopify Shopify voy a ir actualizando un poquito para ir más rápido con esto Shopify esta caída fue asquerosa llegó a valer casi 180 de hecho llegó a un mínimo de 23 dólares tiene casi la misma caída que en otras están como relacionadas en términos son tecnológicos eso ¿no? o están dentro de los Shopify es e-commerce e-commerce puro cualquier emprendimiento puede hacer e-commerce y acá se ve claramente que que le pegó entonces no me deja correr un poquito el gráfico pero también se puede pegar un upside a 65 que no es mal upside es decir imagínate que un por 100% un rebote de un por 100% son cifras de loco pero igual estaría a 65 siendo que yo va a valer 180 y después va a seguir cayendo no no veo todavía un rally pero sí por lo menos un rebote muy bueno en un par de semanas NIO NIO hoy día cerró en 121 es decir 12,21 perdón y si ven valía 66 es lo mismo es tecnológico pero esto es auto que tiene mil kilómetros de autonomía pero podría estar tocando ese piso del canal y pegarse un rebote a 20,22 que de 12 a 20 es una buena rentabilidad de corto plazo el upside potencial TQQ que es la madre de todos los de todos los ninja de todos los ninja trader claro imagínese esto tengo que correrlo para mostrar cuánto costaba el más ninja yo creo que el SQQ ese sí que es ninja el reverso es diabólica es el submundo pero imagínate que valía 90 90 y llegó la semana pasada a 16 en el intradía te muestro 17,57 pero créanme que llegó a 16 es que lo muestro acá con con barritas ahí está ese mínimo de 16 24 muy ruda la caída muy ruda muy ruda te acuerdas que cuando estábamos hablando en 40 tú decías no viene y bueno y la verdad es que el de Google hay que ser bien claro de que claro se está pegando el rebote pero yo creo que ese rebote una alza a 30 y de 30 se puede desmadrar incluso a 8 8 ese es su verdadero piso final aunque bueno en las situaciones de cada uno nunca sabe cuál es el piso final de las cosas pero esos rebotes que se pega son interesantes es decir cuando llegó a 22 y llegara a 37 es un bonito rebote ahora que llegó a 16 que se pega un rebote a 30 es un bonito rebote rebote no hay que ser bien claro con eso luego por acá que tengo SQM para los FAT pero el SQM gringo el ADR y está 1 a 1 eso no? si está 1 a 1 está 1 a 1 y fue bien interesante porque esto ahí me voy a cachiporrear justo el otro día me tocó por ese motivo estar como en un mundo trading con 5 traders buenísimos con experiencia y me empezaron a decir ya cómo veía esta cómo veía esta me empezaron a tirar y cuando estaba acá estaba había caído un poco estaba como en 93 yo le dije va a llegar a 80 como a 29 si rompe esto se va a 80 a 29 y el mínimo lo hizo justamente 80 a 25 bueno lo cual es que es loco así que le pegó justamente donde tenía que pegar 80 a 25 y ahí ya y cuánta y cuánta cartera de gestión agarraste lleno con eso? todo me pidieron como 5 y la sí pero no este se te va a ir a 17 y luego no por cómo pero si está 23 tres días se va a 17 y se fue a 17 así el técnico perfecto funcionó muy bien es decir de hecho están desesperados para que vayan de nuevo a la oficina y todo pero es parte de pero pero sí en Soki Soki yo creo que acá se puede pegar un rally de acá si parece que vengan buenos los resultados y que Soki se vaya a 130 de no ir a buscar esa parte alta del canal imagínate claro estaba en 113 ahora bajó hasta 80 en el intradía y de los 80 se puede ir a buscar a los 130 los resultados los dan el 17 de noviembre para que la gente esté atentada y hay algún fundamento es puramente técnico toma de ganancias suena que es toma de ganancias el fundamento es que la demanda de litio es tan grande con toda la no me refiero a la bajada a la bajada de ahora no la bajada obviamente el tema de ganancias más que el tema de ganancias junto con riesgos sistémicos y finalmente acá cuando se cayó se cae el codo entonces es lo que pasa pero llegó a un punto que fue sano y ya con los 80 que llegó tiene todo para rebotar fuerte y seguir con su tendencia dos minutos y medio y no dale rápido Tesla Tesla querido no se me prende ninguno de mis supermodelos secretos así que Tesla yo lo veo pasa y va a ir a buscar los 150 e incluso si es que el de sangre es asqueroso podría ir a buscar los 80 si se compra Twitter probablemente saque caja ahí entonces se va a responder claro si compra Twitter esa compra Twitter le ha pegado a Tesla muy 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 fuerte y creo que todavía tiene caída es decir puede que rebote y se vaya a 300 sí pero pero de acá 6 meses tiene que ir a tocar 150 no puede resetearse sin tocar 150 es lo que yo estoy viendo y bueno y mañana deberían dar resultados de Netflix vamos a actualizarla a ver cómo se ve cómo se ve y mira Netflix 14% al alza dio buenos resultados sí dio buenos resultados subió eso eso es súper decididor acá no lo tenía tan bien graficado pero si si se está yendo a 275 se está yendo por acá va a ir a buscar esa media de de 50 y la media de 50 si mal no recuerdo déjame ver acá al otro lado que este este dato está bueno 31 de octubre del 2021 está por acá todavía le falta un mes yo creo que va a llegar a 3 3 20 y después va a rebotar de nuevo abajo un minuto para despedirnos así que nada la tan es una locura no no tengo conflicto de interés hay que decirlo así de claro yo compré suscribí la osa a 10 pesos y nada porque la TAM acá está 51 el TAM gringo hoy día subió 97% y llegó a 270 pesos no entiendo la diferencia entre el OTC y el TAM local hay algo raro hay algo raro nada más despedida 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 a todos los lectores y auditores un honor y la sofisticación de de Alen obviamente de vuelta la fan así que ha sido un verdadero gusto para todos los lectores o sea para nosotros obviamente compartir con ustedes con ustedes